Hola, ¿cómo están? Estimados amigos de Say Canadá, que el día de hoy el gobierno está informando los cambios en inmigración y pues bueno, esos cambios nosotros tenemos que bailar al ritmo que nos pone la música. Como buenos latinos sabemos que vamos a lograr ese ritmo para lograr nuestro objetivo aquí en Canadá y para eso estamos nosotros para ayudarle. Entonces el gobierno está diciendo vamos a reducir el número de residentes temporales, estudiantes, trabajadores para que podamos nosotros ajustar a las políticas que están desarrollando al día de hoy el gobierno. Entonces comencemos con la situación de dónde viene este problema. Quizás usted lo sabe que al día de hoy, después de la pandemia, después de haber mucho empleo, pues la situación económica ha cambiado y en algunas zonas hay la tasa de desempleo arriba del 6%, lo que significa que automáticamente la ley ya tiene que reducir o prohíbe ciertos trabajadores extranjeros pues para mantener esa prioridad de los trabajadores para los canadienses. Asimismo la cuestión de la escasez de vivienda, los costos de que se realizan aquí. Además la situación de la opinión pública que en general dice pues la culpa es de los inmigrantes. Sabemos bien que no es así, pero bueno, buscamos un culpable y pues bueno, lo encontramos en la situación en la cual el gobierno no tiene control y si no tiene control es la culpa también del gobierno. Por eso es que si usted está viendo la política aquí en Canadá, sabe que posiblemente va a haber elecciones y pues rápidamente el gobierno dice yo saco mis medidas, mis anuncios para decir yo soy un buen gobierno y tengo control de ello. Es por eso que responde a esas situaciones el día de hoy, estos cambios que van a anunciar y que van a ser específicos de aquí al primero de noviembre. Bien, también tenemos otra situación real que no podemos tapar el sol con un dedo, es que hay abusos. Es decir, hay personas que vienen aquí supuestamente a trabajar y finalmente no trabajan, se dedican a hacer otra cosa o trabajan ilegal, muchos de ellos. Empleadores que abusan de los trabajadores y que no están realmente controlando bien este programa. Por otro lado, las cuestiones que vienen a estudiar, las personas dicen bueno, voy a estudiar, pero finalmente no viene a estudiar, viene a pedir refugio. O voy a hacer un estudio y las escuelas hacen su agosto, es decir, cobran una fortuna o solamente es una maquinita de hacer ilusiones a los estudiantes, pues para que digan yo te doy el diploma y vas a poder ser residente permanente. Es por eso que el gobierno está haciendo esos ajustes para poder llegar a este equilibrio que veremos más adelante de lo que busca el gobierno. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que sí se necesitan personas que trabajan en Canadá, se necesitan en el área de la educación, la salud, la construcción y la alimentación. Para allá va la tendencia. Entonces, si alguien que está aquí en Canadá quiere ajustarse, había que ir viendo esos ajustes de acuerdo a cada programa. No existe una solución para todos, es de acuerdo a cada situación. Además, les queremos decir que sabemos bien que el gobierno sabe que el crecimiento es por la inmigración. Por eso es que no la está cerrando y no la va a cancelar y no va a ser drástico, sino va a ser ajustes para ir bajando los números. Ahora, ¿por qué quiere bajar los números? Pues porque quiere tener un equilibrio, un equilibrio entre las personas que entran como trabajadores extranjeros y también los servicios que ofrece y también proteger el mercado laboral canadiense. Bueno, pues vamos a ver qué medidas está tomando el gobierno al día de hoy para reducirlo. Las medidas que está tomando, es decir, vamos a reducir el número de trabajadores estudiantes a un 5%. Si ya desde la política que había mencionado el gobierno era de abrir hasta más de medio millón a trabajadores, a nuevos inmigrantes, trabajadores que podrían recibir más o menos cerca de 2 millones a Canadá, que es una cantidad enorme de personas que van a emigrar, va a ir reduciéndolas poco a poco, pero no va a ser muy drástico. ¿Cómo es que va a reducir a los estudiantes? Veamos, el año pasado todavía decía, vamos a recibir 485 mil estudiantes. Al día de hoy, para el 2025 y 2026, lo vamos a reducir a 437 mil. Es decir, no está diciendo que ya no va a haber estudiantes, está diciendo que va a hacer ciertos estudiantes con ciertas características. Ahora, los permisos de trabajo, los que están pensando en venir a trabajar, o los que ya están trabajando el día de hoy, el gobierno decía, voy a recibir cerca de 600 mil. Ahora va a recibir cerca de 551 mil. Es decir, que aún hay una gran oportunidad de empleo aquí en Canadá. ¿Y cuáles son las medidas que el gobierno está tomando para reducir esto? Le puedo decir rápidamente, las medidas son, en primer lugar, para aquellos que venían a estudiar una maestría, que dijeron, ajá, voy a querer venir con mi familia para que tenga un permiso mi esposa de trabajo abierto, pues me voy a estudiar una maestría o un doctorado. Pero el gobierno dijo, ya encontré la falla, vamos a reducirla a estudios que sean mayores de 16 meses. Porque yo conozco maestrías que son como diplomados, maestrías de 10 meses, y pues las personas pensaban que por ahí iban a encontrar la falla del sistema, y pues no, el gobierno ya está cerrando esa brecha. Y ahora, pues vamos a tener que pensar, si quiere venir con familia, estudios en maestría. Sigue siendo los mismos de doctorado, sigue siendo los de las universidades también, que hay algunos sectores de la salud que están abiertos todavía. Pero, en general, ese es el punto que está cerrando hoy. Asimismo, va a decir, bueno, si una persona está acá y va a reducir a los estudiantes que vienen, pues vamos a cerrarle a los permisos de posdiplomados. Es decir, si usted estudia aquí en Canadá un college o una universidad o una maestría de doctorado y que está admisible a este programa, pues bueno, lo va a poder hacer, pero le van a hacer un examen adicional. Mismo si para el Quebec habría opción de no presentar un examen lingüístico, según al día de hoy la política del Quebec, el gobierno federal sí se lo va a exigir. ¿Por qué? Porque muchas de las personas obtienen su diploma y no tienen realmente el nivel lingüístico, precisamente por los abusos de las instituciones educativas. Entonces, dice el gobierno, voy a vigilar yo más de cerca y no confiar realmente en lo que dicen las escuelas o el programa que supuestamente obtuvo. Asimismo, también el gobierno va a decir, pues si yo quiero tener un verdadero estudiante, tenemos que ver la realidad financiera canadiense. Cuesta más cara la vida en Canadá. Van a pedir mayores costos para las personas que van a estudiar. Y si usted está aquí en Canadá y quiere renovar su visa, pues hay que ajustarnos a ese barámetro. Pero le tenemos en su estrategia buenas soluciones porque podemos hacer depósitos flash que son totalmente legales aquí al interior. Se los explicaremos si usted tiene que hacer esa evaluación financiera de acuerdo a su situación. Si está en Canadá, si está al exterior, hay que demostrarlo sí o sí como antes. ¿Qué va a pasar con las cuestiones de los trabajadores? Las personas que quieren traer a sus familias, que también vienen para eso, para que trabajen acompañando a la familia. Pues bueno, eso el gobierno dice, voy a darlo solo a ciertos sectores, a los sectores que hablamos. Y también voy a darlo en ciertas regiones. Es decir, va a darse el lujo de seleccionar quién personal va a poder venir. Posiblemente van a ser penalizados las bajas categorías en otros sectores que no sean de los que hablábamos, de la construcción, la alimentación, que son las mayorías que vienen, la mayoría de personas que vienen acá. Y van a privilegiar las personas profesionales y también de altos de dirección. Igual, antes no pedían capacidad financiera para los trabajadores. Ahora el gobierno pretende pedir capacidad financiera. ¿Por qué? Bien, porque si usted va a venir, pues al mínimo demuéstreme que tiene para los primeros tres meses. Porque si usted no tiene plata y ya va a trabajar, a lo mejor nunca fue a trabajar con ese trabajador. Se fue por otro lado o se quedó a trabajar ilegal. Lo que quería era solamente entrar. Y es la realidad en la cual el gobierno dice, voy a estar checando que realmente se cumplan esas condiciones. Bien, ¿cuáles son las medidas que ahorita el gobierno está pensando para la cuestión del refugio? Es decir, que va, enfoca claramente a los mexicanos, que ahorita están entrando con ETAs, porque tienen visa americana o tuvieron visa anterior. Entonces va a ser una cuestión parcial de visas para los mexicanos. Es decir, a lo mejor les va a decir no del todo cumple las condiciones o ciertos sectores. No le puedo decir dónde va a quedar. Lo que sí es un hecho. Usted tiene que pensar que ya van a cerrar más la llave a las visas de los mexicanos. Y el gobierno está diciendo claramente a las provincias, yo sé y pretendo recibir más refugiados. Este sí es un hecho. Entonces a cada provincia ya le está imponiendo una cuota de refugiados que debe recibir y no están muy contentos, pero está privilegiando sobre todo a la situación de la guerra que pasa en Europa, en Ucrania particularmente, y tiene un compromiso de recibir a miles de nuevos refugiados. Y en general el programa de refugiados sigue siendo abierto y va a seguir todavía siendo una posibilidad también de obtener su residencia. Pero recuerde que solamente para las personas que cumplen los criterios y realmente tienen problemas en su país. Bien, también va a ser reducciones a las vistas de turista. ¿Qué significa? Aquellos que pues a lo mejor fácilmente llenaban un formulario, enviaban documentos que algunos a lo mejor hasta eran falsos y pues el gobierno pues a veces se le colaban y se veían. De hecho, habla claramente que en los países asiáticos es fácil venirse a Canadá porque los criterios no son muy estrictos. Entonces va a poder mayores criterios en las cuales usted tiene que estar preparado si quiere venir de visita a Canadá. ¿Por qué? Porque quiere detectar a los auténticos turísticas y auténticos turistas, perdón, y también quiere detectar las situaciones de fraude que hay aquí en Canadá. Bien, pues aquí en Zay Canadá a usted que es cliente de nosotros no solamente le hablamos de los problemas, sino de las soluciones que hay. Y si tiene conocidos o alguien que quiera venir con ese programa, de una vez se lo ponemos porque lo vamos a compartir en las redes sociales más adelante cuáles son esas soluciones para los estudiantes que están aquí ahora, como usted a lo mejor está aquí en Canadá, o que estén en ese proceso para lograr su residencia permanente. En primer lugar, si usted viene como soltero, todavía siguen funcionando al día de hoy las formaciones de college. No tienen familia, ahora sí que no tienen cola que traer para los hijos o la esposa, todavía puede funcionar, pero va a hacer el gobierno cambios y ajustes y nosotros pretendemos que se hagan en relación a los sectores que acabamos de hablar que van a ser privilegiados. Por otro lado, pues la cuestión de capacidad financiera. Ya ustedes se dieron cuenta que el gobierno va a pedir un mayor monto y nosotros estamos calculando cuánto, unos 40 mil dólares para un soltero. Asimismo que vamos a tener que tener el nivel de francés. Entonces, el nivel de francés es para poder lograr su admisión a la escuela, que van a ser más exigentes. Uy, estoy lejos de ese 4 o 5 años que todavía tramitábamos visas para personas que casi ni tienen idioma. Ya casi, casi, olvídelo. Tienen que tener un buen idioma y ahora ya lo sabe también. Si quiere ese permiso posgraduado, tendrá que hacer un examen y una evaluación. Los que son clínicos de Canadá yo creo que no tienen que estresarse. ¿Por qué? Porque realmente son estudiantes, están perfeccionando sus idiomas y sobre todo si han tenido un asesoramiento con el programa que va indicado a la residencia. Sabemos bien que nosotros somos claros y precisos y exigimos las evaluaciones correctas. Es más, tenemos un monitor lingüístico que les ayuda, que está incluido entre sus servicios. Entonces, veamos que también el gobierno va a necesitar experiencia de mano de obra en ciertos sectores y también vamos a tener que trabajar fuerte para la cuestión de los niveles lingüísticos en todo momento para que tengan un mejor trabajo y les resulte la residencia. O sea que idioma para entrar a estudiar, idioma para el posgrado, idioma para la residencia. Sí, conclusión, póngase duro a estudiar sus idiomas, inglés o francés, que eso es lo que necesitamos para tener éxito, entre otras cosas. Y también vamos a ser con ustedes muy honestos porque si el gobierno nos comienza a mover las cartas del juego y comienza a hacer nuevos cambios, tenemos que tener un plan B. Así es que para nuestros clientes, siempre desde que iniciamos su estrategia, usted recuerda, tenemos un plan A o un plan B. Si no, hay que ajustarlo nuevamente a ese plan B para que tengamos tranquilidad de espíritu y no ande usted alterado, espantándose, asustándose, que están los cambios y ahora qué pasó ya, tengo que hacer mis maletas. No, no, para nada, nosotros somos los últimos que le vamos a decir, señor, tiene que irse. Es más, siempre vamos a agotar todas las opciones y gracias a la experiencia que tenemos de hace más de 28 años, tenemos un cofre de herramientas con un equipo que le pueda ayudar para que usted pueda ver todas las situaciones que pueden ser viables para usted, por supuesto, desde el punto de vista legal. ¿Qué hay las soluciones para los estudiantes de cónyuges e hijos? Para los cónyuges e hijos, les quiero decir que tenemos que, pues bueno, les vamos a pedir a alguien que venga nuevamente a estudiar, pues venga con una maestría al menos de más de 16 meses. ¿Cuándo es la capacidad financiera? Pues viene con familia, promedio unos 60 mil dólares y también tener sus niveles de idioma, sobre todo para maestría, un buen nivel de idioma para ser admisible y también para poder lograr sus permisos posgraduados y también para poder lograr la residencia. Ahora, para quienes están aquí en Canadá, nosotros vamos a acompañarlos en ese mejoramiento y también les recomendaremos a los nuevos que van a entrar siempre asesorarse antes de venir y llegar. ¿Por qué? Porque muchos se vienen solo con la idea del estudio y ahora tenemos que ver una cuestión global para que logren con éxito esa estancia aquí en Canadá. Hablemos ahora de las soluciones para los trabajadores temporales. Los trabajadores temporales, si es que tienen familia aquí en Canadá o quieren entrar a la familia para esa renovación, pues el gobierno está diciendo sí lo voy a hacer, pero solo en ciertos gremios, ciertos sectores, ciertas zonas, ciertos lugares y posiciones. Así es que espérense que en las próximas semanas el gobierno va a comenzar a ajustar eso para decir a quién le va a dar un permiso de acompañante de esposa abierto y a quién lo de los trabajadores. En general, los sectores que le acabamos de decir, los sectores de altos salarios posiblemente van a ser privilegiados y desgraciadamente los bajos salarios van a ser penalizados, pero depende el sector, depende el área, pero ya eso el gobierno lo dirá. Asimismo que antes nosotros hacíamos permisos de trabajo y al trabajador casi no le pedíamos ninguna capacidad financiera. Nunca le pedían en el aeropuerto nada. Ahora el gobierno va a decir, oiga señor, viene a trabajar, ¿con cuánto dinero tiene? Porque no sé si saliendo del aeropuerto se va a ir a trabajar o se va a ir a trabajar al otro lado o se va a quedar de ilegal o quizás va a pedir refugio. Yo no lo sé, pero yo quiero que antes de que me venga aquí a Canadá, ¿cuánto dinero tiene? Calculamos que una subsistencia de tres meses entre seis mil y ocho mil dólares un trabajador debe tener si viene solito. Ahora, obvio que pues ya tenemos también que manejar un buen nivel de idiomas, que los trabajadores vamos a insistir mucho para que comiencen ya desde el primer día, mismo si su trabajo es en inglés, están en la provincia del Quebec, tienen que aprender francés, o mismo si están hablando inglés y hay un porcentaje de probabilidad que también necesitamos francés, vamos a pedirles que estudien también el francés. ¿Por qué? Porque el gobierno está privilegiando también el bilingüismo, es decir, hablar los dos idiomas en todo Canadá, pero lo van a necesitar más quien tenga menos puntos y menos posibilidades, es decir, ya a lo mejor a mayor edad, mayor probabilidad que le pidamos francés. Pero bueno, eso será caso por caso. También para los trabajadores tenemos que ver claramente cuál es su posición, cuál es la clasificación nacional de profesiones o el NOC. ¿Por qué? Porque eso nos va a ir llevando a enfocarlo a la posibilidad de acuerdo a las provincias, de acuerdo al Quebec, de hacerle un permiso de trabajo. De hecho, les quiero decir que hace unas semanas el gobierno está facilitando para que no contabilice, como buen funcionario público, la columna de trabajadores, sino que contabilice el número de residentes. Entonces, ¿qué dice? Pues todos los trabajadores que ya están admitidos en un programa provincial, en un programa de Quebec, pues ya pronto, por favor, pásense a no estar en la columna de temporales, sino pásense a residentes. De hecho, todos aquellos que ya tienen una admisión preliminar de alguna provincia o que tienen ya un certificado de selección de Quebec, ya podemos pasarlos a un permiso, digamos, puente que ya es hacia la residencia. Y, pues igual, siempre nosotros vamos a hablar de un plan B y nosotros estaremos aquí para acompañarlo en caso de que usted no logre esa situación. Veamos qué otras opciones tenemos para que legalmente se quede aquí en Canadá y logre su objetivo. Bien, ¿cuáles son las soluciones para las cuestiones, personas que nos escuchan para el refugio, que cada vez se ven más restringidas? Pues les queremos decir que si tiene usted una familia acá y tiene una posibilidad de entrar ya a Canadá, hágalo, por favor, muévase porque ya sabe que cuando el río suena es porque piedras lleva, entonces ya estamos diciéndole que en las próximas semanas va a haber restricciones más para los mexicanos, así es que, pues, vea si realmente usted tiene un temor, una situación de inseguridad en su país, consúltenos para que podamos ayudarle a que venga lo más pronto posible, ya que la restricción de la visa va a ser precisamente para evitar que vengan muchos mexicanos a solicitar refugio. Ahora, también es la situación de asesorarlo claramente, ¿por qué? Porque muchas personas que llegan a Canadá y no tienen claro lo que es el fundamento y lo que es la credibilidad, al final de la historia va a ser negado y, pues, bueno, ese sueño, no queremos que se frustre porque una persona que pide refugio ya no tiene muchas opciones, ya no puede entrar y salir en el futuro, ya va a ser más específica la cuestión de la solución al problema que con mucho gusto lo vamos a ayudar, pero es mejor que lo sepa desde antes de iniciar el proceso que se va a encontrar en el camino para que no tenga que hacer estando aquí en Canadá, es decir, tener claramente siempre su plan B. Y bien, para las personas que están en soluciones para la visa de turista, si ustedes no están escuchando, pues, bueno, yo les doy recomendaciones ya para que pueda tener éxito en su visa. Primero, pues, bueno, no agarre un tiempo muy largo, haga un tiempo corto, digamos unos 20 días y tenga un plan detallado por lo cual va a venir. No diga que venga a visitar las cataratas del Niágara. No, eso ya nadie se lo come. Voy a venir porque tengo una manda al Oratorio San Josep. Ah, ok. Yo tengo una exposición que hacer como artista o tengo un seminario, una conferencia o tengo un plan porque en Canadá hay el desarrollo de alguna aeroespacial y yo quiero hacer algo en particular de visitar, o sea, algo específico para su familia. Tengo los 15 años de mi hija y ella siempre quiso conocer el lugar donde vivió Justin Bieber, es decir, Toronto, ok. Algo en la cual el gobierno diga creo que tiene un buen fundamento, tráiganlo bien escrito, bien planeado, obvio que tiene que tener una buena capacidad financiera si es que usted tiene unos buenos fondos, prueba sobre todo de que tiene una buena opción para regresar a México o a su país de origen, es decir, los impuestos, buenos ingresos, inmuebles, no muebles, inmuebles sobre todo, sus empresas, un buen empleo, todos esos documentos va a ayudar a que le digan ok, posiblemente tiene una buena intención y es realmente un turista y también ayuda si ha viajado a otros países, pero lo importante es que si alguien viene como turista al día de hoy hay que estar bien asesorado porque el gobierno va a ser más piqui, más quisquilloso y obvio, como nosotros estamos en esas aplicaciones, le diremos a usted cuáles serían las mejores recomendaciones para hacerlo y que usted logre con éxito su visa de estancia aquí en Canadá. Bien, para usted que es cliente de CEC Canadá, primero asunto, cada caso es particular y por favor, vamos a analizar su situación de acuerdo a su programa migratorio, por favor, no generalice, no panique de que están hablando que hay cambios para los trabajadores y para los estudiantes, si usted está estudiando, si usted está postgraduado, si está en residencia, tranquilo. Ahora, si usted quiere, háganos sus preguntas, por favor, vía su plataforma, pero háganos la pregunta lo más específico posible, no me pregunte qué cambios hay o qué le afectan los cambios, no, pregúnteme, en mi categoría, yo he escuchado estos cambios, a mí cómo me afectaría para que yo de esta manera pueda responderle bien a su inquietud, obvio que nosotros seguiremos haciendo nuestras reuniones grupales para poderle ayudar a estas situaciones. Ahora, también en la cuestión de sus opiniones jurídicas, nuestros clientes de CEC Canadá tienen una gran ventaja, tienen ilimitado el número de entrevistas y de estrategias que podíamos a poder optar en cuanto a consejos, ya, si hacemos otra estrategia, obvio que tiene un costo adicional, además hace un costo especial, pero le queremos decir que eso nos ayuda a que todas las personas tengan éxito aquí en Canadá porque iniciaron con un plan A y a lo mejor cambiaron un plan B y a lo mejor cambiaron un plan C, pero al final de la historia se quedan aquí en Canadá. Ahora, lo que deseamos es que usted esté tranquilo, no quiero, quiero que usted esté como las personas que consumen el fast food, es decir, las redes sociales que consumen solamente las noticias C-Sancionalistas. En este caso, como verá, la situación de su proyecto es único y nosotros estamos al mando del control de su proyecto y tenemos la tranquilidad que lo llevaremos a un puerto con final feliz. Y bien, pues, gracias a la experiencia que tenemos, podemos decirle cuáles son los programas, cuáles son los mejores caminos, mismo si la ruta está teniendo estrecho y por un lado, nosotros buscaremos todas las opciones legales para que usted pueda estar aquí con su familia. Conclusión, le quiero decir que Canadá sigue recibiendo inmigrantes, ajustando las políticas para adaptarse a la realidad de este país. Las puertas están abiertas para quienes cumplen los criterios. Canadá no está cerrando las puertas, así es que si usted tiene amigos, familiares que quiere que les podamos apoyar, pues nosotros aquí estamos para servirle. Muchas gracias, le estaremos dando informaciones ya más específicas de los agudos que vaya habiendo, pero por favor, hablemos de su caso en particular y creo que usted está bien acompañado para que pueda lograr ese éxito aquí en Canadá. Nos estamos viendo, hasta la próxima.